Entamoeba histolítica Descripción general de entamoeba histolítica Entamoeba histolítica es un parásito que infecta al 10% de la humanidad en todas las regiones del mundo, incluida las zonas polares. Es una ameba, es un protoso, es cosmopolita, utiliza la fisión binaria como media de proliferación y en su ciclo de vida presenta dos fases, que es el quiste, su forma de resistencia, y trofosoíto, que es su forma móvil. Las características microbiológicas que presentan las dos fases de su ciclo de vida son las siguientes. Los quistes son de forma esférica u oval, contienen una pared resistente de quitina, su longitud va de 10 a 15 micras y presentan una etapa inmadura y madura. Los trofosoíto son anaerobios facultativos, tienen una forma irregular ameboide alargada, su longitud va de 10 a 60 micras y cuentan con un solo núcleo. El ciclo biológico de entamoiva histolítica comienza con la expulsión de quistes maduros a través de la materia fecal. Estos quistes, al encontrarse exporcidos por el medio, pueden llegar a infectar alimentos que son frecuentes en el consumo humano. Estos, dentro del sistema digestivo, se van a dirigir hacia el intestino delgado, en donde se van a desenquistar y de aquí salir el trofosoíto. El trofosoíto ya desarrollado se va a situar en el intestino grueso y se va a volver a enquistar para prepararse para su expulsión a través de la materia fecal. Los trofosoíto ya situados y desarrollados dentro del intestino grueso van a poder realizar la infección extraintestinal, en donde se van a poder dirigir hacia otros órganos, como lo es el hígado, los pulmones y el cerebro. Epidemiología Principalmente se encuentra en áreas tropicales y subtropicales con condiciones higiénico-sanitarias eficientes, siendo endémica en México, India, Indonesia y zonas tropicales de África y partes de América. Formas de contagio Por la ingesta de los quistes maduros presentes en el agua y los alimentos contaminados, a través del fertilizado hecho con desechos humanos, Contacto directo de persona a persona por vía fecal oral o a través del contacto con manos de una persona que está infectada. Contacto sexual oral anal mediante fómites como monedas, billetes o juguetes y muy excepcionalmente se puede producir la inoculación del parásito en forma de trofosoíto a través de heridas en la piel por rascarse con los dedos contaminados. El principal foco de transmisión es el portador, que excreta con las heces los quistes y el enfermo con diarrea aguda que elimina con las heces diarreicas los trofosoítos. Siendo vectores, los insectos facilitan la dispersión y transmisión de los quistes. Signos y síntomas clínicos Generalmente en los adultos no suele haber síntomas de deshidratación o fiebre, pero sí en los niños. Dicentería La apariencia de heces fecales con moco y sangre Pujo y tenesmo rectal severo Pérdida de peso, la cual es mayor en niños Dolor abdominal Hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado Y úlceras en el colon Los datos de laboratorio que se necesitan para su diagnóstico son el copor parasitoscópico seriado Biometriomática, química sanguínea ECO de abdomen o colonoscopía con biopsia El tratamiento suele consistir en medicamentos como metronidazol, furoto de diloxanida y paromomicina, y en ingesta de líquidos para evitar la deshidratación. Los portadores asintomáticos también pueden recibir tratamiento para erradicar los quistes y para confirmar que se ha eliminado el parásito es necesario un nuevo estudio de los ya antes mencionados. En ingesta de estos medicamentos se prohíbe el consumo de alcohol, ya que es sabido que contiene elementos que hacen que los medicamentos en general no sean absorbidos correctamente. Relajantes musculares que pueden llegar a ser mortales cuando los mezclamos con otros medicamentos. Y alimentos picantes, como chile picante, pimienta roja, tabasco, wasabi, ya que pueden elevar la temperatura corporal, haciendo que los medicamentos no se erigieran correctamente. Participación del nutriólogo clínico Se debe recomendar una dieta blanda, rica en fibra y alimentos blandos, como el arroz blanco o consumir el agua de arroz, debido a las diarreas que se presentan por este parásito. Evitar carnes, tener precaución con los alimentos como frutas y vegetales que sean consumidos crudos, ya que se les recomienda realizar una previa desinfección de estos. Asimismo, retirar la cáscara de los frutos que se consuman crudos e ingerir moderadamente la leche y sus derivados, ya que en muchas ocasiones las ubres de las vacas son contaminadas con este parásito, debido a que se contaminan de materia fecal. Comienda hidratación frecuente, consumir agua potable, evitar comer en la calle, así como evitar ingerir bebidas alcohólicas y alimentos irritantes. Como medidas profilácticas, se recomienda lavar y desinfectar los alimentos, lavarse las manos antes de consumir los alimentos, consumir agua potable, tener higiene personal, eliminación apropiada de las heces y evitar el contacto sexual oro-anal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!